Música Suele ver a vistajes de luces, de que hay algo que no es humano, no es creado por el espíritu humano. Música Era gris, y como si fuera un núcleo negro, fue una experiencia inolvidable. Una campana de silencio de Río Nostro, no escuchábamos nada, absolutamente nada. Música Música Era un plato volador, todo rojo. Los cortes clásicos de las mutilaciones parecen cortes quirúrgicos. Y le habían sacado los ojos. Música Y veo cuatro seres alrededor mío. Me colocaron un aparatito. Es una zona, según los especialistas, de muchísima energía. Música Música ¡Permino! ¡Permino! Música Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa especial de Todo Noticias. En este programa nos vamos a ocupar de un fenómeno que tiene muchísimos más interesados en el mundo entero de los que se animan a manifestar ese interés. Vamos a hablar de objetos voladores no identificados, del fenómeno OVNI. En nuestro país, cada vez que se habla del asunto OVNI, del fenómeno OVNI, uno siempre tiende a pensar qué va a suceder en Córdoba, por el Uritorco, por todas las cosas que ya sabemos. Sin embargo, en nuestro país, en la Argentina, hay otra zona muy caliente, acaso más caliente todavía que Córdoba, que es este lugar por el que estoy caminando, que es La Pampa. Incluso hay estadísticas, se calcula que 8 de cada 10 pampeanos o han visto o les han contado de primera mano algo que tiene que ver con el fenómeno OVNI, con luces en el campo. En La Pampa arrancamos. OVNIs en Todo Noticias. Y empezamos así. Música Quique, ¿en qué estamos? En la Ruta 35 acá, ¿no? Esta Ruta Nacional 35, 40 kilómetros de la ciudad de Santa Rosa. Y el asunto OVNI, ¿desde cuándo estás con eso vos? Desde siempre, desde que tengo un solo razón, me interesó el tema. Es decir, el tema, luces en el campo, gente que vio o cree haber visto cosas, para vos estuvo siempre. Siempre escuchaste esas historias en La Pampa. Me siento respaldado por científicos que se han sacado la anteojera, como ocurría hace 30 años, y que admiten la posibilidad de otras civilizaciones. ¿Qué tendrá La Pampa? ¿Qué habrá acá? No tengo la menor idea. Ahora estamos en Chapalcó. A unos 60 kilómetros de Santa Rosa, en La Pampa. 60 kilómetros, los cuales 35 son de tierra, porque esta es una escuela rural. La Escuela Rural Hogar Número 125. En este mismo lugar, en el 2013, un grupo de maestras vio algo raro. ¿Vos sos maestra de primaria? Yo soy maestra de primaria, sí, y bueno, tuve la posibilidad de trabajar en esta escuela, dentro de unas tantas que tengo de lo que es el oeste, o lo que se conoce como el oeste de la provincia. Y lo que te pasó en el 2013, ¿vos vivías acá en ese momento? En ese momento sí, vivía acá. ¿No estabas sola cuando pasó eso? No, en realidad no estabas sola, éramos cuatro docentes las que vivíamos acá. Justamente una de ellas llega con la novedad o la noticia de que había visto una estrella muy grande, muy fuerte en el cielo, en el horizonte. ¿Una de las docentes? Una de las docentes, sí, sí. Bueno, se encontró con esa estrella bien en el horizonte. ¿Qué hora era? Hacia el oeste, más o menos cerca de las diez y media de la noche. Está viniendo, loca. Es como que... No, ya no salió corriendo. Ah, no. La pate no. No, loca, se viene mal. Sabíamos que estaba a una distancia bastante considerable, pero sí podíamos observar que por momentos se abalanzaba, se retiraba, iba hacia arriba, hacia abajo. ¿Qué hiciste? ¿Qué hicimos? Lo primero que hicimos fue atinar, agarrar el teléfono. Teléfono en mano, celular y empezar a filmar lo que veíamos. Obviamente que por ahí nos jugaba una mala pasada. ¿Caminaste por acá? ¿Qué hiciste? Caminamos por acá, obviamente todas juntas, muertas de miedo. Ah, te viste miedo. No te voy a negar ni discutir que no, porque la verdad que era muy llamativo y esa luz era constantemente moviéndose. Y bueno, y transitamos este camino las cuatro, aterradas, porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Y bueno, y obviamente nos retiramos a esta distancia porque sabíamos que en el horizonte, por ahí, acá en la calle, la íbamos a poder ver un poco mejor. Y así fue que la vimos mejor. Y bueno, llegamos acá, justo donde está entre medio de los últimos postes de luz, que se observa, obviamente que a esa hora no se ve más que nada la oscuridad y la luz sola, porque ni siquiera podemos observar ni las plantas ni los postes, inclusive. No hay luz acá en la calle, entonces directamente lo único que veíamos era la luz, pero bueno, puedo recordar el tema de las plantas como referencia. Este, obviamente nos trepamos, nos pasamos para atrás. Ah, no, no te fuiste por la entrada a saltar a esto. No, 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 porque no sabíamos cuánto tiempo iba a durar esa luz. ¿Qué decían ustedes, además de estar asustados? No, en realidad no sabíamos muy bien qué era lo que habíamos visto. Sabíamos que no era ni... la estrella ya la habíamos descartado porque esa noche estaba estrellada y la cámara no podía percibir el resto de las estrellas. Sabíamos que no era un vehículo porque era una altura muy alta y los médanos, que podrían ser los más altos que están ahí, estaban bajos sobre el nivel que nosotros podíamos ver. Y la verdad que no, no sabíamos qué pensar. ¡Nunca se ve muy mal! Estás cambiando el color. ¿Estás filmando? Sí. Es que acá se ve como un puntito que como que va titilando nada más. Y hasta que, bueno, en un momento determinado la luz como si nada desapareció de la nada. ¿La viste irse? No se fue, se apagó. Esa es la descripción que yo te tengo que hacer. Se apagó. No fue que salió para un lado, para el otro. Lo mismo ocurrió con la segunda vez que la pudimos ver. ¿Dos veces viste luces? Hubieron dos veces y fueron en un transcurso de cinco días. Le dije a mi papá, yo me llevo tu cámara la semana siguiente, yo quiero ver si llega a aparecer de nuevo, tener otra imagen que no sea la del celular. ¿La definición del celular o es tuya? La del celular y la de la cámara también. El miércoles 18 vuelve a pasar lo mismo. La pudimos captar nuevamente la luz. Esa luz fue totalmente distinta a la anterior en cuanto a la variedad de colores y a movimientos. Es más, en la cámara y en el video aparecen destellos de luces que va variando de colores. Del rojo pasa al naranja, al naranja, al blanco, al verde, al azul. ¿En el mismo lugar? Hacia la misma dirección, no en el mismo lugar. Ya lo observamos. Obviamente ahora están las ramas muy grandes, pero hace cuatro años atrás estaban mucho más pequeñas y se podía ver bien el cielo. Entonces entre esas ramas pudimos captar las imágenes. Mucho más aterradoras que las anteriores. ¿Qué es para vos? ¿Para mí qué es? ¿Qué pregunta? Yo no sé qué es para mí. Yo te puedo decir lo que vi, lo que me pareció. Esto de los ovnis, no sé si existe el extraterrestre como nos dicen, con la forma que tiene. Pero yo sé que algo que no es humano es. Yo no era muy creyente hasta ese día, hasta el 2013. En el 2013 yo considero que sí, que hay algo que no sé si nos observa, nos mira, nos investiga, nos controlan. No sé en qué consiste, pero sé que hay algo que no es humano, no es creado por el ser humano. El tema de gente que ve luces en el campo no es un tema ajeno a nadie acá. Al contrario, es más vale bastante común. ¿Qué viste vos? Estaba a las ocho y media de la noche con una compañera sentada hacia el oeste, mirando también sobre el río Salado, el Chadileubú, que es el que cruza por el lado de la Reforma, esperando al que era mi novio. Lo más tranquilo es que de repente apareció una luz de la nada, en silencio, una cosa empezó como más chiquita, y cuando pasó por arriba nuestra era una luz naranja grande, del tamaño de una luna llena, sin ruido, sin nada. Nosotros nos asustamos mucho, lo primero que atinamos fue meternos adentro, y cuando nos dimos cuenta que teníamos que ir a mirar, ya se había desaparecido. Demasiado rápido nos quedó la imagen y una impresión, fue como un susto que nos había, una impresión fea. ¿Qué es que siempre son luces las cosas que se ven, no? Siempre son difusas, no es como las películas que tienen, o sí. De pronto la mayoría de los relatos hacen referencia a luces, a veces hasta no tienen forma esférica o alargada, pero acá se han descrito clásicos platos voladores. Yo fui protagonista de la observación de uno el año pasado, el 2 de abril de 2016, un mediodía que lloviznaba, o sea, teníamos un techo de nubes bastante bajo. Luego de esa tormenta de llovizna suave, se desprendió un plato gigantesco. Si yo tuviera que darte un ejemplo, te diría que sería como un Boeing que lo tuviéramos estacionado ahí. Bueno, eso fueron cuatro segundos la observación, pero bajó con una suavidad y con una cadencia, y descendió detrás de un monte, se me perdió. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con científicos del primer nivel de la provincia, con la policía de La Pampa, con otras instituciones nacionales y provinciales, en el tema mutilaciones de animales, y en la falta de agua de los tanques australianos. Ese es un clásico, ¿no? El clásico empezó a ser de 2002 en adelante. Este fue el día de abril del 2011. ¿2011? Sí. ¿Usted está cuidando acá, en esta estancia? Sí. ¿Y qué es lo que sintió? ¿Sintió ruidos? Sí, sentí que los perros aullaban mucho. Y salí a la esquina acá del garaje, del hotel ahí, y ahí es donde veo la luz, entre más o menos 300 metros, había una luz grande acá, con un plato volador, todo rojo. ¿Y qué era? ¿Qué había? ¿Una luz, una forma? Sí, era como un plato dado vuelta, así, que daba muchas luces, como una calcita, así. Volví de vuelta a mi casa acá, a buscar los anteojos ahumados, para verlo bien al plato, porque a mí me hacía mala vista. Hugo, vos sos el dueño de este campo. Sí. Acá es donde Alberto vio lo que vio. Lo que puedo aportar yo como sorprendente, si se quiere, que estábamos con una amiga, con mi madre, mi padre, mi familia, y precisamente Alberto nos dice que dónde había sido el hecho, ¿no? A 300 metros más o menos de aquí, entre tal caldén y el otro. Así que, en la dirección que nos marcó Alberto, fuimos, y cuando llegamos, nos quedamos helados, porque vimos cómo estaba quemado una superficie con un diámetro de entre 30 a 50 metros, bueno, lo que se estipuló. ¿Lo filmaste? Lo filmé. Yo veía que no asentaba, la palata estaba en el aire, en el aire, porque yo me puse un anteojo y miraba a ver si se veía el movimiento de gente, pero no, no sé, yo no lo vi, no. ¿Y salió por arriba? Claro, lo viste así, tirando así, para qué lado así. ¿Le creíste inmediatamente, Alberto? Por supuesto, por supuesto, porque Alberto es una persona extraordinaria, estuvo toda su vida en el campo. A veces uno piensa de alguien, de un paisano, qué sé yo, que toma y puede ser sensacionalista o vio visiones y qué sé yo. No es ese paisano Alberto. Jamás. En esta estancia Villaverde hubo otro tema con los famosos animales mutilados. Eso fue más allá, ¿no? Sí, 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 precisamente. Apareció una vaca a unos 40 metros aquí del casco aproximadamente. ¿Una vaca de ustedes? Es una vaca de acá, exactamente, del plantel nuestro. Y nos llamó la atención el bulto que inclusive estaba la hacienda y la hacienda no se acercaba, como andaba todo alrededor y no se acercaba. Así que, bueno, fuimos al lugar y nos encontramos con que estaba por parir. Tenía el ternero a medio salir de su vientre y, bueno, y tenía todo en la ubre, tenía todo, había sido extraída por completo la ubre, con un procedimiento quirúrgico que posteriormente llamamos un veterinario. Y nos dijo, no, esto ya en alguna oportunidad he tenido este tipo de consultas y no se puede hacer en ningún tipo de laboratorio. Los cortes clásicos de las mutilaciones son cortes que son, parecen cortes quirúrgicos, realizados con elementos mecánicos, como fue demostrado por la Facultad Veterinaria de la Universidad Nacional de La Pampa. Fue demostrado que los cortes son mecánicos, producidos por un elemento del que ellos desconocen su origen. La vaca estaba muerta. La vaca estaba muerta, sí. Y habían sacado toda la teta. Totalmente la ubre y le habían sacado los ojos y toda la faringe, todo el aparato, diríamos, reproductivo también. Así que, verdaderamente, bueno, vinieron, llamamos a la gente especializada en el tema y bueno, quedó así hasta que posteriormente la tuvimos que retirar e incinerar porque nadie se acercaba, ningún bicho como podía ser peludo, algo de campo, alguna carroña o los chimangos lo pudieran comer. ¿No se lo cogieron? ¿Los carroñeros no lo tocaban? No, no, en absoluto. No la tocaron nunca. ¿Ave carroñera no se metían? No, no, no se acercaba, no, verdaderamente. Todos los pastos en el perímetro, diríamos, en una circunferencia de unos 5 metros de diámetro nomás, estaban todos aplastados. O sea, todos los pastos aplastados. Y el animal en el medio. O sea, realmente nos sorprendió muchísimo. Nunca, nunca me había pasado esto tampoco, bro. ¿Nunca había visto luces? No, no. ¿Y usted creía en esas cosas del plato volador? No, no, no creía. Y ahora sí creo en eso. Porque no empezó. Para conocer una de las historias más memorables de avistamientos, al menos de luces o de objetos voladores no identificados de La Pampa, aunque parezca mentira hay que venir aquí, a pleno centro, a una peluquería. Aquí trabaja Daniel Canitrot. Decime una cosa, vos sos el que registró uno de los avistamientos de algo, no sabemos qué, más importante de La Pampa, ¿no? Sí, por lo menos lo que dicen los registros, lo que vimos fue bastante grosso. ¿No habías tenido nunca una experiencia previa? No, no, jamás. ¿No habías ido a buscar eso? No, no, no. ¿Y qué pasó? Contame, ¿qué hacías ahí? Nosotros habíamos ido a cazar junto con mi cuñado y otro amigo. Como siempre salíamos a cazar, un lunes, lunes 28 de septiembre fue. ¿De quién? Del 98. Por acá tengo que esto es un tesoro para nosotros, por lo menos. Ah, mirá lo que tenés. ¿Dónde saliste? ¿En la revista Flash? En la revista Flash. Ah, esto es una recreación, digamos, de lo que vos viste. Exacto, exacto. Vamos a la vista, acá estarían las luces. Claro, y eso es lo que sale. Sin ninguna forma definida. No, no, era casi ovalada, te diría. ¿Estás seguro que no lo imaginaste? Absolutamente, aparte, si no salíamos los tres y más los treinta que vieron. Que también lo vieron, que también lo vieron. Bueno, vamos, vamos a ver para el lugar. Bueno, cómo es. El lugar era este, Daniel. Exacto. ¿Cómo era? ¿Ustedes de dónde venían? Nosotros estábamos, acá había todo un maíz, esta zona era todo un maizal, y nosotros lo que vimos allá al fondo, está todo el monte, y de ahí se veían las luces, todo el horizonte. Como si me dijeras ahora, aparecieron ahí, donde están esos calenes de ahí. Exacto, exacto, sí. Acá, que yo, si me preguntás a mí, que te... 200 metros. 200 metros, sí. Era tú una luz al lado de otra. ¿Ustedes qué estaban? ¿Con los rifles, linternas? Sí, rifles. ¿Malfarón? ¿Linternas solamente, no? Y la luna. ¿Cuánto duro? Yo calculo que ha sido, entre todos, sí, entre 5 y 10 minutos. Y durante esos, entre 5 y 10 minutos, entre ustedes tres. Sí. ¿Qué decían? ¿Qué hablaban? No, nosotros pensábamos que había camiones cargando hacienda, o descargando, no sé, o bien que pudo haber sido algún incendio, que acá es muy común, a veces con tantas luces, o qué sé yo. ¿Y cuál es el momento en el que te das cuenta de que no es un campo, no es un camión? Y porque, claro, cuando nos acercamos a Ramón, que era el que estaba solo, nos acercamos y él, que estaba viendo lo mismo, los tres nos pusimos a mirar con los prismáticos, hasta que en ese momento que estábamos viendo, justamente, los tres a la vez, vemos que sale ese... Como un humo, como un humo ovalado, bien del centro, digamos, del centro de toda esa cantidad de luces, salió bien del centro, hacia arriba y hacia el oeste. Fue una experiencia inolvidable. ¿Cómo te enteraste de los que también habían visto lo mismo? ¿No había Facebook en ese momento? No, no, porque al otro día a la mañana yo prendo la radio en mi negocio y estaba haciéndole una nota a un chofer de un colectivito, le preguntaba y yo escuchaba que decía lo mismo, o sea, más o menos lo que habíamos visto a la misma hora. ¿Tuviste cara a cara, dialogaron y da fe de que vieron lo mismo? Sí, sí, lo mismo, sí. Lo que sí, que es lo que hablábamos con Quique, lo que ellos no vieron, que quizás por eso sea llamativo este caso, es esa, por darle un nombre de semi-ciudad de luces, que de ahí salió el OVNI. ¿Qué es lo que vieron además? ¿Luces? No, vieron el OVNI. Ah, el OVNI, eso es lo que vieron todos. Ellos vieron el OVNI, en esa dirección inclusive. ¿Tenía color ese OVNI? No, era gris, era gris, gris, gris y como si fuera un núcleo negro. Eso es lo que ellos vieron, y a la misma dirección, y a la misma hora. Gracias, Daniel. Por favor, a ustedes. ¿Qué es lo que vieron? todas estas historias de avistamientos son sensacionales sin embargo la pampa de famosa o una de las historias más famosas tiene que ver con algo superior a un avistamiento en la historia de julio plattner una historia que no solamente involucra avistamiento de luces y sensaciones corporales sino que es importante porque incluye abducción pero eso en el próximo bloque y veo cuatro seres alrededor mí me colocaron un aparatito ah 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 Una luz muy, muy fuerte me encandiló. Ahí ya después no me acuerdo más nada. Y veo cuatro seres alrededor mío. Me colocaron un aparatito. Me respondieron en forma telepática. Una luz muy potente arriba de nuestro. Quedamos sin baterías en todos los elementos electrónicos. ¡Ramiro! ¡Ramiro! Para conocer una de las historias más emblemáticas de ovnis en La Pampa, hay que alejarse un poquito de Santa Rosa. Y manejar este lugar es un pueblo muy chico, se llama Winifreda, a unos 50 kilómetros de Santa Rosa. Y acá transcurre la historia de Julio Plattner, que es la más interesante de todas porque involucra ovnis, pero además involucra abducción. La Pampa es la más importante de la producción. La Pampa es la más importante de la producción. ¿Cómo le va, Julio? ¿Cómo anda usted, Julio? Y escúcheme, ¿lo que le pasó a usted fue acá cerquita? Sí, a unos 15 kilómetros más o menos. ¿15 kilómetros? ¿Qué es una finca? ¿Una estancia? Sí, un campo es. Un campo. ¿Vamos para ahí? Sí, sí. Bueno, vamos. Venga, vamos para ahí. Ahí estamos. Bueno, llegamos. ¿Era acá? ¿Es este? ¿Esta, qué ruta estamos? En la ruta 35. ¿Qué kilómetro es? Debe ser el kilómetro 390. ¿Este es el lugar? Y usted me cuenta que la tranquera es la misma. Sí, la tranquera es la misma de aquella oportunidad. Vine por un negocio, una transacción comercial acá. Era el 9 de agosto fue. ¿9 de agosto del 82? A las 8 y pico cuando yo salí de acá, estaba oscuro. Entonces, bueno, venía con una camionetita, una fía de multicarga. ¿Sale? Es algo del campo. La casa está allá, claro. Salgo de la casa que está más allá adentro. Sí. La casa. Entonces venía y, bueno, me detuve acá para abrir la tranquera. Y en el momento que me detengo a abrir la tranquera esta, una luz muy, muy fuerte me encandiló. Apareció acá sobre esto. Inclusive estas plantas estaban quemadas acá, bueno. En candila yo me cubro la vista con las dos manos. Y bueno, en un... Ahí ya después no me acuerdo más nada, sino que simplemente aparezco dentro de algo. ¿Así? Sí, sí, aparezco en no sé cuánto habrá pasado, no tengo noción del tiempo. Aparezco en un lugar donde, bueno, recostado en una camilla y veo cuatro seres alrededor mío. En el primer momento yo quise preguntarle qué es lo que había pasado, qué pasaba conmigo. Eran una estructura de aproximadamente, serían unos 65, unos 70 de altura. ¿Normal esta estructura normal? Normal, una estructura normal. ¿Y eran humanos? No, era... el aspecto era normal. Solamente la cabeza, la cara, los ojos, porque estaban cubiertos con un traje, como si fuera un traje de un bus, o digamos los que utilizan para bucear eso. Sí. Bueno, yo lo que vi, las manos, y eso era normal. Lo que no era normal eran los ojos. Y los ojos, la boca, y la cara estaba cubierta todo. La boca era muy fina, no tenía labio, la cara, las orejas, bueno, eran chatas, no se veían, y los ojos eran muy grandes y sobresalían para afuera. En un momento yo quise preguntar qué iban a hacer conmigo, qué era lo que querían. Eso es lo que yo pensé preguntarle, en el instante me respondieron en forma telepática. Entonces, ¿sintió la respuesta? Sentí la respuesta, que no me asustara, que no iba a pasar nada, que había miles de casos, como digo. Yo estaba bien, estaba consciente de todo, pero no alcanzaba a moverme, digamos, a tocarlo a la gente. ¿Qué, era como una operación? ¿Usted era como una camilla? Una camilla, como la que usan en odontología, algo así. ¿Y qué estaban haciendo estos cuatro? Y bueno, esta gente estaba ahí, en un momento uno se acercó, que estaba enfrente, me tomó la mano, me tomó la mano así. ¿Esta? Sí, esta. Y había otro, dos, uno en cada lado mío. En el primer momento me colocaron acá en la mano un aparatito, que ahí todavía se puede ver algo, ya no tanto, pero se puede ver un poquito. Me hicieron como un cortecito ahí. Y después me colocaron acá, a la altura de la muñeca. Era algo como si fuera metálico, y de ahí salía un tubo. Ese tubo, el que estaba al lado mío, le colocó el dedo arriba, la mano, y la sangre subía sola. ¿Y le dolía? ¿Usted tenía sensación? No sentía ni que me tocaran, o sea... ¿No sentía nada? No, no sentía nada, ni siquiera que me tocara. ¿Y después? Después aparecí parado en esa... Bueno, no sé si era una habitación, una nave, lo que era, ¿no es cierto? Era, digamos, algo esférico, de un color beige clarito, y estaba muy bien iluminado. O sea, había una luz, pero no se veía de dónde procedía la luz. ¿No había? No había foco, no había nada. Era iluminado muy bien, pero muy claro. Era circular el lugar. Claro. Y, bueno, cuando intentaba caminar, era como si caminara sobre algo que no fuera firme en un piso, ¿no es cierto? Bueno, ya recuerdo que estaba de nuevo en la camioneta, sentado, porque la camioneta... Había ido conmigo, se veía. Y, bueno, me dejaron acá, unos 20 kilómetros, para aquel lado, así, hay una ruta de tierra, que es la ruta 8 ahora. A 20 kilómetros, más o menos, de acá, me dejaron ahí. Ahí yo aparecí en la camioneta, sentado sobre el volante, en mi camioneta, y, bueno, ¿y dónde estoy? ¿Con el motor apagado? Sí, con el motor apagado. Entonces, bueno, aparezco en la camioneta, doy vuelta, porque la camioneta estaba en sentido este, este. Doy la vuelta para volver acá, estaba orientado, no sé cómo, pero estaba orientado, en ese momento. Y volví a pasar por la tranquera. Por acá, otra vez. Y la tranquera estaba como está en estos momentos. ¿Abierta? Abierta aquella, cerrada esta, sí. Y cuando llegué acá, con la luz de la camioneta, entonces me levanto la campera y empiezo a mirar que tenía sangre acá y sangre acá. Ahí me había sangrado. ¿Y qué hizo, Julio? Y, bueno, en su casa. Me volví a casa, y cuando llegué, bueno, mi señora se dio cuenta, algo muy extraño estaba pasando, porque, bueno, estaba sorprendido y todo. ¿Le contó a su mujer? Sí, le conté. Esa misma noche. Bueno, los chicos eran chiquitos. ¿Y qué le dijo su mujer? Y no quería, bueno, quería que fuera el médico. Yo no le hice caso. Bueno, me acosté a dormir toda la noche. Ella no durmió toda la noche, yo dormí muy bien. Y a la mañana siguiente, bueno. El médico lo que pasa es que era el doctor Pizarro. El médico en ese momento, bueno, miró todo, como vio todo, muy extraño. Yo le conté todo lo que había pasado. ¿Le mostró el brazo? El brazo, le mostré. Acá eran todos pinchazos en un redondel. No era un pinchazo solo, eran varios. Según una bioquímica que me vio también ahí, dice que no es una cosa normal. Y bueno, el médico lo que pasa es que, bueno, se asustó también que podía ser algo raro y dio aviso a la policía. Bueno, ahí ya se enteró todo el pueblo y ya empezaron. Y vinimos hasta la tranquera, por ejemplo, a ver acá. Fuimos hasta el lugar donde me habían dejado. Y la camioneta estaba sentada en ese lugar y la vuelta que yo di para volver. O sea, no tenía. No tenía huellas de haber llegado. La camioneta no vino robando. Acá quedó algo en aquel momento, en el 82. Los árboles había. Y los árboles estaban quemados acá. Y lo que más llamó la atención fue los cables del telégrafo, que se quebraban todos a dos o tres metros para un lado y para el otro. Se quebraban todos, vinieron a repararlo y ahí un informe. ¿Y los médicos qué le dijeron? ¿Lo encontraron bien? Y los médicos me encontraron bien. Yo me hice muchos estudios. Pero en ningún momento apareció nada. Nada normal. ¿Y a partir de ese momento, alguna vez le pasó algo más después de ese momento? Tuve alguna otra experiencia. ¿En la misma zona? Sí, en la misma zona. Pero no las conté. No las conté. Solamente lo sabe mi familia y algún amigo. No las conté y no las quiero contarte. Solamente diga si volvió a tener la sensación de que se lo llevaban. Sí, tuve, tuve. No deber, sino que se lo llevaban. Sí, tuve otras. Tuve otras dos. La última hace unos 10 años. ¿Se asustó? No. Estaba muy tranquilo yo en ese lugar. Es más, hoy no tengo... Lo digo siempre. Si los veo que hay algo detenido ahí, voy. O sea, no tengo miedo en esas cosas. ¿Le gustaría que le volviera a pasar? Sí. ¿Qué haría? ¿Y qué le gustaría preguntar? Me gustaría saber de dónde son, cómo vienen, dónde están, cómo viven. Así hasta que ir al lugar donde están ellos para saber algo más. Pero yo veo que es muy difícil la comunicación. Estos campos son inmensos. Y una de las cosas más curiosas de estas apariciones en La Pampa es que muchos de los relatos ubican a los explotos oloradores o los ovnis de día, no de noche. Esa es una de las cosas más curiosas. Sin embargo, como bien pueden ver, el sol está empezando a caer. Y la noche en esta región del país, con respecto a lo que pueda pasar en el cielo, es más que prometedora. Una campana de silencio arriba nuestro. No escuchábamos nada, absolutamente nada. Esto ya no es un fenómeno, es una realidad. La Pampa es un fenómeno, es un fenómeno, es un fenómeno. Esto ya no es un fenómeno, es una realidad. Venían dos muchachitas subiendo, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Empezamos a sentir el infir terrible y de una baja. Una luz muy potente arriba nuestro. Y quedamos sin baterías en todos los elementos de electrónica. ¡Remiño! 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 Bueno, Salvador, llegamos. Salimos de la ciudad y ya estamos en campo, pleno campo pampeano. Bueno, ahora, acá se han visto tantas cosas, tanta gente vio cosas acá. Bueno, ahora, y vos acá tuviste una experiencia, ¿no? Exactamente, sí. Ahora la linterna trajimos. ¿Querés marcarme? Toma, llevála. Bueno. Primero, ¿cuándo te pasó a vos? En 2006 nos pasó. Junio de 2006, estábamos con mi primo y teníamos el dato de que había un cuero, una chancha mutilada cuando rociaban las mutilaciones. Aquí abajo a unos 60 metros. Llegamos. De noche vinieron. Sí, eran las 12 y 30 de la noche. Este, súper estrellada, pero bastante oscura también en ese tiempo de la noche. Luego de estar ahí, estacionamos la camioneta mirando hacia la ruta principal donde vinimos y nos encontramos con que de rabillo de ojos ya estábamos viendo una luz que en ese momento no la habíamos visto. ¿En dónde? ¿Aquí estaba? Aquí de frente sí, a nuestros unos 700, 800 metros. Allí hay un casco de estancia abandonado y sobre el raleo del Montecito, Montes de Caldenes, ahí estaba esa luz. ¿Qué era? ¿Qué color era? Era un azul tonazolado, entre azul y verde. Ah, o sea, habías venido a ver otra cosa, pero justo aparece una luz. Exactamente, sí. ¿Y era grande? Yo le calculé luego, porque me vine de día, a ver lo que ahora te voy a decir lo que vi. Este, y tendría unos 6 metros de diámetro. Ahora vamos para allá. ¿Ustedes veían la luz? Exactamente, aquí en frente a nuestros, un sesgado hacia la izquierda un poquito. ¿Y qué es lo que viste? Era una luz que tenía una gran intensidad y era como si fuese un yodo azul y verde tonazolado. Bueno, en ese momento empezamos a sentir el mugir terrible de una vaca. Adelante, nuestro, a la izquierda, unos 700, 800 metros, sobre y al lado de la luz. Sí. Luego nos dimos cuenta de que empezaron a haber un montón de bullas, de todas las que se dan en el campo. Por ejemplo, escuchábamos los zorros, perros, gallos, gallinas, etc. Bueno, pero era bastante la bulla. En un momento sentimos la terrible sensación de una campana de silencio. Esto se ha dado en distintos casos. Una campana de silencio arriba nuestra, no escuchábamos nada, absolutamente nada. Y nosotros nos quedamos ahí. Esperamos así, a la expectativa, mirando los dos, seguíamos, continuábamos mirando la luz. Y hacia otro lado, empezamos a notar el ruido de autos. Venían dos lucecitas subiendo, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Bueno, eran los policías, que en su ronda, venían cada 45 minutos, pasando por ese camino. Se acercan, se bajan los tres, y nos pregunta el oficial a cargo qué es lo que estaban viendo. Y la luz era así, así, así. Cuando le empiezo a decir la mitad de que era una luz azulada, tornasolada, así, él me siguió repitiendo lo que yo le estaba describiendo. Ya lo había visto. Sin ruidos, en silencio, sobre el montecito. O sea, las policías las habían visto. Exactamente, sí. Y me dice, hace tres meses que las venimos siguiendo, y ahí hay una estancia abandonada. Cuando queremos entrar, llegamos a un punto, pero eso se mete y se va a la altura, haciendo un raleo del Caldenar, se va y se mete y se desaparece. ¿Acá te pasó otra cosa? Exactamente. También, el fin de semana siguiente, vinimos con mi primo, él era fotógrafo de TC 2000 en ese momento. Venimos aquí y dejamos estacionada la camioneta acá a unos 50 o 60 metros. Justamente nos quedamos sin baterías en todos los elementos electrónicos. Absolutamente todo. ¿Se les apagó todo? Todo. Hasta que yo, con el poquito que teníamos de celular y con ruido blanco, logramos llamar a la policía. Cuando vinieron los policías, nos hicieron señas en tres ocasiones. En las tres ocasiones yo les respondí. Pero si ya nos vieron, ¿por qué les estoy haciendo tantas señas? Le decía a mi primo Cristian. Llegan los policías, buena noche, buena noche, bla, bla, bla. Luego les hacíamos señas porque estábamos viendo la luz que tenían arriba. ¿Qué luz? Nosotros no vimos ningún tipo de luz, nada. Bueno, supuestamente, según ellos, teníamos una luz muy potente arriba nuestro, pero focalizada, no tenía halo esa luz. Arriba de la camioneta, aquí al costado. ¿Qué hay allá arriba para vos? Entre otras cosas, se baraja la opción de los famosos nadis. Los nadis son puntos con claves de energía. Se dice desde los años 50 de que se pueden utilizar motores antigravedad utilizando justamente los nadis del planeta Tierra, que serían algo así como un complemento más a nuestros puntos de acupuntura. En este caso, del planeta Tierra. Hay que desmitificar esto. Esto ya no es un fenómeno, es una realidad. Nos sentimos honrados que a ustedes les interese esto, porque abre muchísimas cabezas. Si yo quisiera, con toda mi voluntad, tener un avistaje en una noche como esta, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué puedo hacer, Piña? Ya estoy en el campo. Está. Siempre en algún momento te va a pasar. En el lugar, definitivamente estamos. Pleno campo de la pampa, el cielo abierto, campo alejado de la ciudad. El lugar es este. Solamente es cuestión de quedarse a pasar la noche, esperar, mirar y en tal caso esperar a que llegue el amanecer. Cuando en estos lugares uno contempla estos cielos absolutos, comprende que el cielo es infinito y entonces pensar que estamos solos resulta absurdo y prácticamente necio. Claro que de ahí pensar que vienen otros a observarnos, hay años luz de distancia. ¿Vos crees? Chao, hasta la próxima. Verdaderamente vivimos un hombre, porque la palabra indica. Era algo totalmente insustable para nosotros. Es algo que existe fuera de este planeta. ¿Qué le decís al descreído? ¿Al descreído? Al que no te cree. Ay, que ruegue y que pida tener la posibilidad de tener un contacto con una situación así. No creía en esto yo. Yo empecé a creer. 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 Yo empecé a creer.